¡San Vicente! Yo es que ya tengo uno elegido ¿Y tú? Yo no lo sé, primero veo todos los muñecos que están pintados y montados y luego elegimos Bueno chicos, espero que pase una semana fallera estupenda La viváis a tope porque pasa muy rápido ¿Vale? Y a darlo todo Gracias, muchas gracias Pues ahora continuaremos con más entrevistas